En la propia 25 Poniente te podría decir algunas de estas zonas, algunas otras zonas también cerca de unidades habitacionales, en donde tenemos también espacios públicos, en donde no afectamos hospitales ni escuelas. Hay diferentes puntos de la ciudad, en la zona azul también, y por supuesto le pediría al secretario de Gobernación, tenemos ya hasta las fotografías, los lugares ubicados, el metraje de estos mismos en donde ellos se pudieran ubicar.